seguimos en cuarentena pero ya queda muchísimo menos hay maldito coronavirus con las ganas que tengo yo de veros a todos a ver si se me ocurre algo y las marionetas gaditanas más divertidas las puppet siguen amenizando a niños y niñas durante esta cuarentena a través de sus redes sociales estos personajes continúan con sus aventuras y nos invitan a seguir las recomendaciones de los expertos en las salidas controladas al aire libre hope y su increíble pandilla de amigos como caperucita rock o las coronetas son ya grandes amigos de niños y niñas de cádiz y ahora además estos particulares personajes pueden hablar por videollamada con los pequeños como pueden hacerlo pues mira de una forma muy muy fácil simplemente nos tenéis que mandar un con un correo al email que hay aquí debajo que es las coronetas arroba gmail puntocom y nos decís a qué horario os vendría bien que os atendiéramos una iniciativa para poner una sonrisa a los más pequeños de la casa así animan a los niños y niñas para que sigan siendo unos campeones oye se me ocurre que mientras tanto nos veamos todos por aquí y junto a la casa la juventud de cádiz os mandamos mucha fuerza y ánimo y os invitamos a todos a utilizar a tope vuestra herramienta más importante la imaginación qué buena idea es como si estuvieran ustedes juntos yo no me aburro montemos una gran fiesta todos desde casa mucho ánimo a todos los niños del planeta ánimo a todos los niños